A veces parece que nos odiamos Ay, 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 me acuesto, pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Te acuestas y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches que ambos a espaldas dormimos Dormimos, ay, ay A veces parece que nada intentamos Mientras nuestra cama testigo a lo que deseamos Lo que deseamos, ay, ay, ay Se me acuesto Pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Te acuestas y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo No sé, pero me imagino, no estás soñando conmigo Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Oh, que ahogues en tormentos Comunícame lo que sientes Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nos odiamos Sin embargo tú y yo nos amamos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Y la noche transcurre Y nuestra cama testigo a lo que deseamos Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar A veces parece que nunca nos vimos Por las tantas noches Que a espaldas vibrar Vamos a comunicarnos Y cuerpo a cuerpo vibrar Y cuerpo a cuerpo vibrar Y la noche transcurre Y cuerpo a cuerpo vibrar Y la noche Afghanistan Le